Raíz y razón de ser de la UIM, me refiero al español, nuestra lengua que con 500 millones de hablantes nativos y 200 millones que la tienen como segunda lengua, se sitúa en lugar privilegiado como lengua del conocimiento. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo nacía en 1932 con los cursos de español para extranjeros como precedente. Fueron unos cursos que desde 1923 se desarrollaban en la ciudad de Santander, vinculados al Centro de Estudios Históricos que dirigía don Ramón Menéndez Vidal. Junto a él, importa recordar los nombres de ilustres intelectuales vinculados al proyecto fundacional, como fueron Samuel Giligaya, Pedro Sainz Rodríguez, Tomás Navarro Tomás, Damas o Alonso o Pedro Salinas, así como otras figuras vinculadas entonces al Santander de la época, como Gerardo Diego o José María de Cosío. El objetivo de potenciar la enseñanza del español como lengua extranjera tiene especial relevancia esta semana en el campus de las llamas de la UIM. Nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deporte patrocina la presencia entre nosotros de 125 docentes de español de más de 20 nacionalidades, procedentes de Europa, de Estados Unidos, de Túnez o Rusia. Las estrategias y recursos en la expresión oral definen bien el contenido de la formación. Además, en colaboración con el Instituto Cervantes, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo imparte también estos días dos cursos. Iniciación a la enseñanza del español como lengua extranjera en Asia y otra novedad en el programa académico de la institución, el encuentro sobre el perfeccionamiento lingüístico y cultural y dominio de las tecnologías de información y comunicaciones. Por otra parte, en los cursos de español como lengua extranjera para alumnos extranjeros, donde se imparten todos los niveles, participan más de 60 jóvenes estudiantes procedentes de las universidades de Seisen en Japón y también de las de Denver y Dartmouth en Estados Unidos. Nos entusiasma y emociona el que más de 250 estudiantes extranjeros interesados en nuestra lengua pasen por nuestras aulas solamente esta semana, junto con otros muchos que lo hacen en semanas sucesivas y anteriores. ¿Qué se ha conseguido y qué queda por lograr respecto a la violencia de género? A esta doble pregunta ha intentado dar respuesta a un encuentro que se ha celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Violencia de género, logros y retos de futuro. Ha abordado este grave problema desde diferentes puntos de vista. Así, ha puesto sobre la mesa realidades incómodas e invisibles como los matrimonios forzados o las mutilaciones genitales y ha aportado datos interesantes como que el 25% de las mujeres jóvenes reconoce haber sufrido violencia psicológica, que en el 65% de los casos de violencia de género en adolescentes están involucradas las nuevas tecnologías o que el 40% de los maltratadores a nivel internacional abandonan los programas de rehabilitación. Los expertos que han participado en este curso han hecho hincapié en que la prevención es una de las mejores soluciones para acabar con esta lacra social. La situación del periodismo también ha sido objeto de análisis de un curso en la WIMP. La influencia de las nuevas tecnologías y los diferentes problemas a los que se enfrenta este sector se ha debatido en el encuentro Los chicos de la prensa se pasan al 2.0, profesional school o salidas laborales para un sector en crisis. Organizado por la Asociación de la Prensa de Cantabria, bajo la dirección de su presidenta Dolores Gallardo, en el que ha participado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Elsa González, quien ha recordado a los tres periodistas freelance desaparecidos en Siria y ha afirmado que la prensa española está a la cola de cualquier país occidental en cuanto a salarios. Los talleres han cobrado especial protagonismo en la novena semana de actividad de la WIMP. La directora Isabel de Ocampo se ha puesto al frente del cine desde la piel, donde los alumnos han rodado un plano secuencia en diferentes localizaciones de Santander. La escritora Menchu Gutiérrez ha hablado en su taller de escritura sobre la importancia de la creación del espacio y, además, una de las aulas del Palacio de la Magdalena se ha transformado en una clase de yoga de la mano de Javier García Campayo y Pilar Íñigo, que ha explicado la importancia de tomar conciencia del propio cuerpo a través del mindfulness. El trabajo corporal, el canto y la música se han unido en el curso magistral Sexto Libro de Madrigales, de Claudio Monteverdi, donde Eduardo López Banzo y Carlos Mena han hablado de la importancia de esta técnica que revolucionó la música barroca. Este encuentro se ha cerrado con un concierto dentro del ciclo. La Semana Cultural de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha contado con el estreno del ciclo Noches en la Biblioteca, de la mano de la lectura dramatizada del lunar de Lady Chatterley y la actriz Ana Fernández. La experta en el género de la biografía, Ana Caballé, se ha subido a la tribuna de los Martes Literarios y el grupo Marlango ha vuelto a Santander para abrir en el Teatro de las Escénicas en el Cásic su último disco, El Porvenir. Además, se han celebrado dos conferencias, la primera en el Campus de las Llamas, de la mano del poeta Fernando Abascal, en la que ha analizado la vida y obra de Teresa de Ávila y el arzobispo de la Comunidad de Madrid, Carlos Osoro, ha reflexionado sobre la antropología y los valores en la construcción de la democracia dentro del ciclo Conocimiento y Valores. Asimismo, la WIMP ha inaugurado esta semana dos exposiciones. Adelante soy Pablo Neruda, un recorrido bio-bibliográfico por la obra del Nobel chileno y en torno a la Escuela de Altamira, iniciativa impulsada por el Archivo La Fuente, centrada en el artista alemán Matías Goeritz, fundador e impulsor de la Escuela.